Hola, quiero invitarte a nuestro próximo encuentro de Iniciativa Integridad, llamado Así en la Tierra como en el Cielo, el sábado 10 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Invitando y dirigido a pastores, líderes sociales, políticos y profesionales. Va a ser un tiempo muy bendecido. Sábado 10 de octubre a partir de las 10 de la mañana, esperamos tu registración. Dios te bendiga. Dios te bendiga.